¿Qué tal Curiosos? Yo soy Sebastián y les doy la bienvenida nuevamente. Los ojos, la belleza y el corazón del padre, y además está siguiendo también sus pasos. Les hablamos de Medowalker, la hija del famosísimo Poe Walker, o Brian O'Connor, como tantos lo conocíamos por la huella tan importante que dejó en lo mejor de Rápido y Furioso. Curiosos, no se pueden perder la apasionante historia de esta chica ya adulta que empieza a seguir los pasos del padre, y no solo a través del modelaje. Modelo, 20 años, hija del que fuera uno de los actores más famosos de Hollywood gracias a su protagonismo en Rápido y Furioso. Medowalker no se queda atrás, y nos prueba que no es simplemente la hija de Poe Walker, ni un par de hermosos ojos azules, sino que además sigue el legado del padre en materia de estudio. Ya les ponemos al tanto de todo lo que tienen que saber de la niña que creció y que estamos seguros que sorprenderá al mundo. Lo primero es que la californiana se siente muy orgullosa de ser hija de su papá, y prueba de ello es una publicación que compartió en sus redes sociales una bella foto con Paul, reflejada en mi padre. Me encontré reflejándome en sus pasiones. Su pasión por el océano, su pasión por rescatar animales, su pasión por ayudar a la gente, y su pasión por la buena voluntad espontánea. Quería empezar la fundación porque quiero compartir cada pedacito de él con el mundo, y agrega el hashtag do good, haz el bien. El proyecto que había empezado Paul, se trataba de una fundación que buscaba proveer apoyo a estudiantes e investigadores en temas relacionados con las ciencias marinas. Como había dicho Medow en su post, el actor adoraba las profundidades de los océanos, de hecho había estudiado biología marina, y su fuente de paz siempre fue el mar. Poco tiempo antes de fallecer, Paul llevó a cabo uno de sus sueños más grandes, que era convertirse en parte de la tripulación para la serie National Geographic Great White, que investiga los tiburones blancos. Y sería en un evento de caridad, Reach Out Worldwide, en noviembre del 2013, en el que el bueno de Paul se encontraba junto a su amigo Roger Rodas, brindando su apoyo incondicional para las víctimas del tifón Yolanda en Filipinas. En que el actor y su amigo perderían sus vidas en un Porsche de carrera GT, una pérdida que nosotros sus fanáticos lamentamos profundamente, pero que en Medow dejó una huella imposible de borrar. Medow era apenas un adolescente de 13 años cuando su padre tuvo ese accidente que le costó la vida. Y dos años antes de que el actor falleciera, padre e hija habían forjado un lazo muy fuerte ya que vivían juntos en California. Luego de la muerte de Paul, Medow volvió a Hawaii con su mamá. Sin embargo, su abuela, Cheryl, madre de Paul, inició una batalla legal contra su madre, Rebeca Soteros, a raíz de los problemas que ella tenía con el abuso de alcohol. Entonces, la abuela de Cheryl se volvió la tutora legal de la niña y Medow volvió a Santa Bárbara, solo que poco tiempo después, Rebeca mejoró y se sintió capaz de reclamar la tenencia de Medow. Actualmente, madre e hija viven en la casa de Paul, en California. ¡Uff! ¡Qué historia, Curiosos! ¿Qué les parece? ¿Sería lo mejor para Medow mantenerse cerca de su madre a pesar del peligro que puede correr ante sus adicciones? Si bien no es muy fanática de las redes sociales y de subir fotos, Medow en estos días estuvo mucho más activa y ya cuenta con 1.600.000 seguidores. ¡Nada mal! Y la última foto que publicó ya tiene más de 60.000 me gusta. No hay dudas que la gente la adora y por supuesto no es solo por su belleza. Y aunque aún no está claro cuál es el camino que seguirá la actual modelo, se piensa por ahí que al estar rodeada de actores y por la profesión de su padre, tal vez pueda seguir sus pasos. De adolescente le gustaba mucho mirar Keeping Up With The Kardashians y es fanática de Justin Bieber. Entonces, como ven, Curiosos, Medow es como cualquiera de nosotros, le encanta el chisme y la música que tiene éxito en las carteleras. Curiosos, ¿qué piensan de la vida de Medow? ¿Creen que seguirá los pasos del padre también en la actuación? No olviden de suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!